Zapotlenses, estamos el día de hoy, el primer día de campaña, venimos a clausurar esta obra al monumento de los oídos sordos, obras que son creadas desde el escritorio y comunidad de un presidente municipal que no sabe escuchar, que no cumple con su palabra, que miente y aparte amenaza, basta con los malos gobiernos, Zapotlán merece lo bueno y en este lugar. Más que nada el acumulamiento de agua cuando llueve pues, otra este, los sordos que hay y pues ya como ven solo mucha gente viene en vez a tirar basura también y es este, es lo que a nosotros nos afecta, nos perjudica, nos perjudica, ahorita no hay vecinos. Porque sé por parte de ustedes que inclusive hubo amenazas por parte de servidores públicos para que se callaran y no siguieran manifestando la inconformidad que tienen con esta obra. Quiero decirle que este gobierno, este gobierno que nosotros vamos a representar, va a ser un gobierno que los escuche, un gobierno que sea cercano a la gente, que nos vean como sus aliados. Vamos a hacer obras que ustedes realmente necesiten y que ustedes elijan. Vamos a priorizarlas y vamos a atender este tema porque la verdad, este es un tema que ofende. Porque aparte de ser peligroso, yo veo mucha basura aquí. Entonces me imagino la contaminación que va a haber y aparte del olor que va a despedir el agua aquí estancada y aparte de los zancudos que va a haber y los problemas de salud que vamos a tener. Yo quisiera que esta problemática se corrija y que sea realmente una cosa bien hecha y que sea beneficio para todos y que todos podamos venir a disfrutar de un parque, no de una fosa. Como uno lo había comentado, que iba a ser pues con comedores, que iba a haber zonas con juegos y todo eso. Ahora había comentado de la casa, del centro comunitario. Para mí eso no es un centro comunitario, es un tejabán simple. Porque un centro comunitario es tapado con sus baños y sus pisos totalmente terminados. Entonces aquí pues la problemática de nosotros es eso. Yo les comento a los vecinos de la Gándar Estrada porque nosotros somos 5 de febrero, pero nosotros somos los afectados. Sí. Sí, somos los afectados. Ellos no, ellos dicen, no, pues acá estamos y arreglensela. Pues el día de hoy, en nuestro primer día de campaña, venimos precisamente a escuchar a la gente. Lejos de que nuestro primer día de campaña sea un evento en donde traigamos artistas, acumular gente y distraer a la atención de lo que realmente nos ocupa, nosotros venimos aquí. Desde el primer día ya estamos trabajando. Porque somos ciudadanos preocupados y ocupados por lo que les pasa a ustedes y por lo que pasa en todos lados. En muchas partes de la ciudad hay muchos problemas de vialidad, de seguridad, no hay promoción del deporte. Ustedes vean que de este día nosotros ya estamos trabajando, pero sobre todo escuchándolos y sabiendo qué realmente les pega, qué delante les duele. Otros ayuntamientos, ustedes ya saben, los ayuntamientos malos siempre operan desde su escritorio y nunca vienen aquí a ensuciarse los zapatos. Como tienen que ser, como representantes del pueblo, es lo primero que tienen que hacer y no lo hacen. Al contrario, amenazan y hacen este tipo de obras que no les sirven de nada. Y luego todavía afuera.